Antes de comenzar este video solamente te quiero decir algo, si es que quieres que haga más videos de este estilo contando la historia de todos los GTA, no dudes en dejar un like. Y aparte si llegamos a 50.000 que es muchísimo, haré un directo pasándome la historia completa del GTA San Andreas. Puede que incluso dure 12 horas o no tengo idea, pero si llega a 100.000 likes lo haré. Y bueno eso sería todo, ahora si los dejo con la historia del GTA San Andreas. Ambientada a principios de la década de los 90, específicamente en 1992, Grand Theft Auto San Andreas narra la historia de Carl Johnson. Quien después de vivir 5 años en Liberty City, recibe una llamada diciendo que su madre había sido asesinada. Esto fue causado por los balas, los cuales conducían un auto verde. Al saber lo ocurrido, CJ decide volver a Los Santos para asistir a su funeral. Apenas llega, Carl es interceptado por los oficiales de policía Frank Tempeni, Eddie Pulaski y su más reciente incorporación, el oficial Jimmy Hernández. Quienes lo amenazan con incriminarlo con el asesinato del agente de policía Ralph Pendelbury. El cual, junto a los policías antes mencionados, formaba parte del Crash. Una organización policial que se dedica a la lucha contra las pandillas. Pero Tempeni y compañía, al saber que el oficial Pendelbury quería delatarlos por hacer negocios con pandillas como los balas y los santos vagos, deciden matarlo. Tiempo más tarde, Tempeni le quita todo el dinero a Carl y lo lleva a territorio controlado por los balas para posteriormente soltarlo. Y aquí es cuando inicia el juego más querido de Grand Theft Auto. El GTA San Andreas. Después de robar una bicicleta o un carro, si es que fuiste rebelde y no seguiste bien el tutorial, CJ llega a Grove Street y después de encontrarse con su viejo amigo Big Smoke, se van juntos al cementerio. Donde se encuentran con Ryder, amigo de Carl antes de que se fuera a Liberty City, Kendall, su hermana y Sweet, también hermano de CJ y líder de los Grove Street Families. Al hablar con ellos, se da cuenta que todo ya no es como antes, puesto a que las pandillas de las Families se separaron y ahora la mayoría de territorios están controlados por los balas, los cuales trafican crack, armas, rimas y más cosas igual de siniestras. Además, la adicción al crack está destruyendo a los Grove Street desde dentro y por si fuera poco, Sweet y Ryder le echan la culpa a Carl por la caída de las Families por haberlos abandonado. Al saber esto, CJ decide quedarse en Los Santos para arreglar los problemas que tiene la banda y llevarlos de nuevo al éxito. Pero para eso, debe ganarse la confianza de su pandilla, por lo que deberá reclutar gente, conseguir armamento y expulsar de su territorio a los vendedores de crack. Todo esto mientras le robamos el libro de rima a Mad Dog para dárselo a OG Locke, Sweet y Ryder siguen molestos con CJ y Big Smoke, bueno pues, se hace el chistoso. Pero además, hace que nos salgamos de nuestras casillas cuando nos echa la culpa de que se nos escapara el maldito tren cuando él tiene menos puntería que tú en Fortnite. Desde ahí lo odio, maldito beso, tenía más puntería wussy y eso que estaba ciego, o sea, ¿qué carajo? Bueno, me voy a calmar un poco, estaba recordando mis traumas de la infancia. En este lapso de tiempo, conocemos a César, el novio de Kendall, quien a pesar de ser co-líder de otra pandilla rival, los Aztecas, logra entablar una buena amistad con nuestro protagonista y empiezan a colaborar entre bandas. También, tenemos que salvar a Sweet de ser asesinado por la familia de los Cevill, debido a que este se metió con una chica que pertenecía a su banda, y al final de todo, CJ logra rescatarlo. Posteriormente, después de haber recuperado una gran cantidad de territorios, los Grove Street Families planean el golpe final para terminar de una vez con sus némesis, los balas. Pero justo antes del enfrentamiento, CJ recibe una llamada de César, que le dice que tiene que ir hacia donde él se encuentra porque le quiere enseñar algo. Después de unos minutos, César le muestra a Carl el auto verde implicado en el asesinato de su madre, siendo escoltado por unos balas, tempeni y, para sorpresa de CJ, por Big Smoke y Ryder. Además, también descubren que fueron ellos los responsables del asesinato de su madre, consecuencia de un intento fallido por matar a Sweet. Todo esto porque los miembros del Crash, los balas y los traidores de Ryder y Smoke, pretenden destruir a las families, debido a que ellos son los únicos que se interponen en su negocio de tráfico de droga. Al saber esto, Carl se da cuenta que Sweet y la pandilla se están dirigiendo hacia una trampa, así que rápidamente se dirige para allá. Al llegar, ve que Sweet está herido y aquí es cuando CJ activa su ultra instinto para contener a todos los balas. Pero en ese momento, la policía acude al lugar, Carl es arrestado y tempeni logra custodiarlo. Después, lo lleva a un pueblo muy alejado de la ciudad, llamado Angel Pine, lugar donde hará más trabajos para el Crash. También, nos enteramos que capturaron a Sweet y lo llevaron al hospital de la prisión. Mientras tanto, Ryder y Smoke, ahora aliados con los balas, están inundando con drogas a la ciudad y toman el control absoluto de los santos en lo que a pandillas se refiere. Durante su estadía en Angel Pine, César le presenta a su prima, Catalina, con quien hace diversos trabajos como robar, robar y también robar. También, tiene una breve relación amorosa con ella. Asimismo, durante unas carreras ilegales, conoce a Goosey, líder de las triadas de San Andreas, el cual es uno de mis personajes favoritos por cosas como esta. Posteriormente, tempeni le pide a CJ hacer negocios con The Threat, esto para ayudarlo a traficar la marihuana que él cosechaba. Pero en ese momento, César le avisa que su pandilla, los aztecas, perdió su territorio contra los vagos y que han puesto precio a su cabeza. Ante esto, Carl le pide a César que salga de la ciudad junto a su hermana Kendall para verse en Angel Pine. Tiempo más tarde, en otra carrera ilegal, Catalina abandona a CJ por irse con Cloud Speed, protagonista de GTA 3. Después, Carl queda en primer lugar y gana el título de una propiedad de un garaje en San Fierro perteneciente a su reciente exnovia. Tras esto, CJ va con Truth para trasladar un cargamento de marihuana, pero un helicóptero de policía llega y se ven obligados a quemar la cosecha y salir del lugar. Así, dirigiéndose hacia San Fierro para esconderse en el garaje que le dio Catalina. Y aprovechando, nuestro protagonista le pide a César y a Kendall que lo acompañen. Al llegar, se dan cuenta que el garaje es una caca de vaca, sin embargo, se disponen a mejorar el lugar para convertirlo en un taller mecánico. Para esto, contratan a los mecánicos Dwayne y Jethro. Jethro... no sé cómo se diga. Y al experto en electrónica, cero. Sí, cero. El que nos ponía misiones 99% imposibles, que eran muy estresantes, que no aportaban nada a la trama y por si fuera poco, al final nos damos cuenta que no eran obligatorias para acabar el maldito juego. Te odio, te odio, al igual que Big Smoke. Bueno, continuemos. Un rato más tarde, Guzzi le pide ayuda a CJ para defenderse de una pandilla vietnamita llamada Da Nang Boys. Y Guzzi, en agradecimiento, le ofrece a Carl ser socios. En ese punto de la historia, CJ se da cuenta que el crack que trafica los balas viene desde San Fierro. Y que los que se encargan de distribuirla es un grupo llamado el Loco Syndicate. Conformado por T-Bone Mendes, Mike Toreno y GZB. Al saber esto, CJ decide infiltrarse en el Loco Syndicate para matar a GZB y posteriormente se entera de que T-Bone Mendes se reunirá con Ryder y unos miembros de la banda de los balas. Por lo que Carl, Cesar y algunos miembros de las teriadas se disponen a atacarlos. En el enfrentamiento, asesina a T-Bone Mendes. Y por su parte, Ryder intenta escapar en un bote. Pero CJ se lanza al ataque y logra asesinarlo. Así, acabando con el negocio de drogas. Tras lo ocurrido, Carl es contactado por un hombre misterioso en el desierto que resulta ser Mike Toreno. Quien revela que es un agente secreto del gobierno y se compromete a sacar a Suid de la cárcel a cambio de que CJ le ayude en unos asuntos. Más tarde, es invitado por Guzzi para asociarse de nuevo con él en el casino de Four Dragons, ubicado en Las Venturas. Y comienzan a planear un robo al casino Calígula, controlado por las familias Sindaco, Forelli y Leone. Carl se infiltra de nuevo, pero ahora en el casino. Debido a esto, conoce al productor musical, Kent Paul, y al gerente del Calígula, Ken Rosenberg. Bien, sí, adivinaste, los del Vice City. Wow, esto ya parece Dora la exploradora. CJ empieza a trabajar para Salvatore Leone, de GTA 3, ayudándolo a deshacerse de los Sindaco y los Forelli, para quedarse con el casino Calígula. Pero después, CJ lo traiciona para hacer el robo a ese mismo casino. Durante esto, Tempen y Pulaski, ahora bajo acusación por tráfico de droga, asesinan a Hernández, quien había resultado ser un soplón. Después, intentan asesinar a Carl, pero este se las arregla para que no lo hicieran y termina asesinando a la gente Pulaski. La verdad, eso fue muy satisfactorio. También, CJ impide que Mad Dog se suicide. Esto porque su fama había decaído tras robarle el libro de rimas al principio del juego. Y aparte, había perdido todo su dinero en apuestas. Después, hacemos más trabajos para Mike Toreno y a cambio, él utiliza todos sus contactos en el gobierno para sacar a Sweet de la cárcel. CJ regresa a Los Santos y recoge a Sweet de la prisión. Le habla de irse de Grove Street y comenzar una nueva vida con todo el dinero que habían ganado durante su estancia en San Fierro y Las Venturas. Pero a Sweet no le importaba eso, él quería recuperar el barrio y dejar las cosas como estaban. Ante esta petición, Carl acepta y se dispone a recuperar el barrio. Cesar también vuelve a la ciudad y pide a CJ que le ayude a restablecer a los aztecas en su territorio, puesto a que los vagos se habían apoderado de la zona. Mientras esto sucede, Tempenny es llevado al juicio por corrupción, tráfico de drogas y demás cargos. Pero es absuelto por falta de pruebas. La liberación de Tempenny genera ira y conmoción, lo que provoca disturbios en toda la ciudad. Posteriormente, Sweet localiza a Big Smoke, quien vive en un palacio defendido por los balas y los vagos. CJ va al sitio junto a Sweet y le dedica unas bonitas palabras. Yeah, but you're right. I was a buster, when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. This one for him. For moms. And for you, bro. For Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. Hey. If you need me, you know I'll be. For sure. You've always been there for me, man. Ay, qué hermoso, me hizo llorar. Después, roba un tanque del SWAT para derribar un muro y entra acabando con todos dentro, tanto trabajadores de Smoke como balas y vagos. Por último, llega a la última habitación donde se encuentra con Smoke y se desata la batalla más esperada del juego. En el tiroteo, termina matando a Big Smoke. Después de eso, Tempenny llega y amenaza con dispararle, mientras roba el dinero de las drogas de Smoke. Pero rápidamente, CJ activa su ultra instinto de nuevo y esquiva todas las balas. Tempenny provoca un incendio en el palacio y escapa en un camión de bomberos con la intención de huir de la ciudad. Al ver esto, Sweet se sube al camión para no dejarlo ir. CJ lo atrapa y juntos lo persiguen. Después de un largo recorrido por la ciudad, Tempenny pierde el control del vehículo y cae por el puente de Grove Street, muriendo debido al impacto. El juego termina con la llegada de Mad Dog, Ken Paul, Ken Rosenberg y el tipo del sombrero blanco sin relevancia, anunciando que sacaron su primer disco de oro. Todos festejan y viven felices por siempre. Eso hasta que salió el rumor de que Donnie Cipriani mató a CJ. Eso sí que estuvo feo. En fin, espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben, si quieren más videos de este estilo, dejen un buen like y activen la campanita para recibir una notificación en cuanto publique un nuevo video. Sin más que decir, like favoritos, comenten, suscríbanse obviamente y nos vemos en el próximo video. Adiós, bitches. Adiós.